porque me lo pidieron bueno una persona me lo pidió un análisis del 8 así que aquí lo tienen y espero que los disfruten antes de comenzar si no vieron el resumen se los voy a dejar en la descripción o en la tarjetita así que vayan a echarle una mirada dicho esto comencemos con los puntos a analizar de esta increíble película del cine español el primer punto sería lo siguiente a diario los cocineros abastecen con poca pero suficiente comida para que sobrevivan todos los del hoyo el problema es cómo la gente se reparte la comida es fácil culpar a un dirigente o a un sistema ya sea capitalista comunista etcétera pero en realidad es la actitud de cada uno lo que cuenta el segundo punto a analizar es el simple hecho de entrar al hoyo esto representa el buscar una recompensa en corto tiempo y se puede reflejar todo lo malo que ocurre ahí es lo que hacemos nosotros para conseguirlo o quizás si lo analizamos desde otro punto de vista quizás todos ya estamos en el hoyo continuando con otro punto fuerte de la película sería el primer compañero de celda que tiene el protagonista el cual es portador de un cuchillo y le dice que cada vez que lo usa este se afila más sin duda alguna esto refleja la experiencia en la traición para poder sobrevivir las puñaladas los golpes que este le ha dado a las personas para poder conseguir su objetivo es su mejor arma cuando se complica esta situación bueno este no tiene ninguna duda sobre comerse a su compañero con tal de sobrevivir y le dice lo hago porque a mí sólo me quedan dos meses para salir y tengo que comer bien y tú eres joven y además te queda mucho tiempo esto refleja que el señor don obvio o don trimagasi está pensando en su retiro necesita por ende más dinero y más recursos que una persona joven el siguiente punto se basa en las temperaturas el frío y el calor que se siente si te quedas con algo de alimento representa las consecuencias de tomar de más eso incluye el deterioro social pero también el cambio climático si lo analizamos desde otra perspectiva este segundo punto puede reflejarse en la segunda compañera de nuestro protagonista la cual entra bajo los parámetros de ser una ambientalista vegetariana junto a su perro lo cual representa de que es amiga de los animales y que los protege ella con una voz suave trata de convencer a los demás para que racionen los alimentos para que coman solamente lo justo y necesario pero simplemente nadie la escucha ella entra al hoyo porque su ambición es querer cambiar al sistema por otro lado el tercer compañero refleja una persona que ha luchado para llegar hasta arriba lo deja claro cuando se lo dice a nuestro protagonista que le quiere dar comida a las otras dos personas porque ellos lo ayudaron a subir la búsqueda de enviar un mensaje a la planta cero es como la lucha de don esto sea imposible porque no está en nuestra naturaleza sin embargo hay un pequeño grado de posibilidad además tenemos que recordar que tenemos un punto de referencia con los objetos que llevaban cada una de las personas al hoyo recordemos que nuestro protagonista llevó justamente el libro de don quijote de la mancha ahora bien tocando el punto más específico el hoyo es más profundo de lo que se imaginaba el protagonista la pobreza es peor de lo que suponemos esta es una muy buena metáfora establecida en la película cuando el protagonista llega al último piso es decir el piso 333 el cual en ciertas culturas y por lo tanto sociedades es asociado con la buena suerte y al mismo tiempo está ligado con lo que cada persona busca por otro lado la niña representa a la prisionera 666 número de ya sabemos quién ella no sonríe no habla y no llora y el espíritu del primer compañero del protagonista le dice que ella es el mensaje que tiene un don que él no puede ver y que el mensaje no necesita de un portador la niña refleja lo malo la enfermedad los virus los excesos lo que nadie ve por el simple hecho de estar en el hoyo realmente la niña era una alucinación del protagonista agonizante dado que recordemos que éste había pasado por varias situaciones en las que no solamente había llegado a un punto máximo sino que también había sido golpeado con anterioridad por otro lado la supuesta madre de la niña realmente no lo era simplemente ésta estaba contaminada de lo que la niña representaba lo que en verdad llegó arriba fue la panacota es decir el postre que vimos con anterioridad y el chef al ver la panacota no entiende el mensaje y piensan que no se lo comieron porque tenía un pelo y realmente esta es la escena final aunque no es el final con exactitud en conclusión la película del hoyo nos está mostrando cómo sobrevivimos en un planeta tipo cárcel desde que no podemos salir donde los que están en los niveles más altos son los que mejor sobreviven y en la medida en la que descendemos de nivel comemos las sobras de los demás de los que están por debajo de nosotros no no importa si eres estudiante refiriéndonos al diploma homologado del protagonista o si estás alineado por la publicidad como don trimagasi refiriéndonos al cuchillo si perteneces al sistema como la registradora si crees en dios o si tienes alguna inclinación religiosa como lo sería la soga que tienen otro personaje clave de esta película nunca podrás salir de esta cárcel en donde hasta por muy contradictoria que suene en los niveles más bajos existen personas sabias refiriéndonos por ejemplo a la escena del maestro en la silla de ruedas también vemos gente con dinero guerreros que estos son los últimos que pelean con nuestro protagonista y mientras más buscamos la justicia más nos hundimos cada quien intenta sobrevivir pero esto no importa porque a qué costo lo hacen a costa de quién si tuviéramos que hablar del canibalismo al cual terminaban recurriendo algunos personajes la película también nos muestra que aunque el cuerpo se deteriore el espíritu quedará vivo es de ahí la razón por la cual el viejo y el primer compañero de nuestro protagonista sigue hablando después de estar muerto al final son seres espirituales que continúan existiendo el último nivel la niña simplemente representa la inocencia donde uno nace completamente ignorante de lo que le espera el exterior dependiendo del nivel al que le toca vivir en la vida estará con varios niveles en los cuales deberá aprender a vivir nunca se está en el mismo nivel pero es muy difícil ascender al nivel cero donde están todos los que gobiernan la cárcel y este fue mi análisis y mis pensamientos con respecto a la película del hoyo espero que les haya gustado les agradecería muchísimo que se suscriban le den like y que activen esa campanita o que comparten el vídeo en alguna de sus redes sociales si pueden hacer algo de eso créanme que me ayuda un montón los dejo con más vídeos para que vean en el canal que seguramente les van a interesar esto es todo por ahora chau